Los neumáticos son un producto novio degradable catalogados como residuos de manejo especial por autoridades ambientales en el mundo. Además, los acopios y tiraderos de llantas son un foco importante de incendios y enfermedades causados por vectores como ratas, serpientes, insectos y principalmente mosquitos, incluyendo la especie Aedes aegypti, principal transmisor de enfermedades como zika, dengue y chikungunya. La Cámara Nacional de la Industria Hebrera reporta una producción de neumáticos de aproximadamente 26 millones de unidades anuales. La Semarnat reporta que existen más de 100 millones de llantas en tirados en México y según datos de Andelac, cerca de 28 millones de llantas son desechadas en México cada año. De la las cuales 5% son renovadas, 2% utilizadas en la generación de energía, otros 2% son depositadas en acopios autorizados y el 91% es abandonado. ¿Qué sucede con los neumáticos fuera de uso a nivel mundial? Actualmente no se cuentan con métodos sostenibles para su disposición. Entre los métodos comúnmente utilizados para el tratamiento y disposición de neumáticos fuera de uso se encuentra la trituración mecánica, que es el proceso más comúnmente utilizado en el mundo. Sin embargo, este no transforma el neumático sino que solo lo reubica en pedacería con usos y mercados muy limitados. La incineración, proceso altamente contaminante y difícil de controlar, empleado a nivel mundial principalmente por fábricas cementeras. El proceso de pirólisis, que es la descomposición termoquímica a través de la incineración en vacío, que transforma el neumático en materias primas con gran demanda comercial. Sin embargo, la pirólisis por sí sola, al ser un proceso que involucra combustión, también genera grandes emisiones de gases contaminantes. TireCycle, una alternativa a una problemática global. TireCycle es un innovador sistema de reciclaje de neumáticos fuera de uso sin emisiones contaminantes, implementando el proceso de pirólisis, el cual transforma el neumático en su totalidad de vuelta a su materia prima original. El gran diferenciador de la tecnología TireCycle es que integra el innovador módulo de neutralización de gases contaminantes, el cual garantiza la total neutralización de los azufres y monóxidos generados por el proceso de pirólisis. El concepto detrás de este módulo tiene como base los procesos que utiliza la naturaleza para neutralizar diferentes partículas gaseosas que se encuentran en el ambiente. El proceso de TireCycle comienza con el pesaje de los neumáticos a procesar y una vez pesados, son introducidos en la cámara principal de combustión. Una vez sellada la cámara principal, se enciende la bomba de vacío, con lo que se crea el vacío necesario para iniciar el proceso de la pirólisis. Posteriormente, se encienden los quemadores para elevar la temperatura dentro de la cámara hasta alcanzar un rango entre 500 y 600 grados centígrados y en esta temperatura se logra llegar al punto del crackling o descomposición de las moléculas, etapa donde se logran separar las materias primas que componen a los neumáticos como son el negro de humo, el acero y los aceites combustibles. Los gases que se generan a raíz de este proceso son canalizados al horno de postcombustión, parte del módulo de neutralización de gases contaminantes. Aquí, los gases son incinerados al mismo tiempo que se mezclan con una solución alcalina en forma de vapor, la cual neutraliza totalmente las partículas de azufres y monóxidos que se desprenden de los neumáticos. Los gases neutralizados son canalizados a través de una chimenea para enfriarse y posteriormente desembocar en el ciclón de precipitados, donde se precipitan en minúsculas materias sólidas inertes, las cuales ya no representan ningún riesgo al medio ambiente. Por cada tonelada de neumáticos procesada, TireCycle genera sus productos con gran demanda y valor comercial en las siguientes proporciones. 45% de aceites combustibles, 35% de negro de humo y 10% de alambre de acero. El 10% restante son emisiones gaseosas que son neutralizados en nuestro innovador módulo de neutralización de gases contaminantes. La tecnología TireCycle brinda una técnica de neutralización de gases contaminantes innovadora única en el mundo que garantiza la operación de plantas de reciclaje en zonas metropolitanas y brinda la posibilidad de penetrar mercados internacionales con estrictas regulaciones ambientales. Además, el proceso del módulo de neutralización de gases contaminantes puede ser adaptable a otros procesos industriales que tengan como resultado la generación de gases de efecto invernadero. TireCycle es producto de la investigación, diseño y desarrollo del equipo de Sinovatec y cuenta con registro de patente nacional e internacional.